cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá reflexiones y enseñanza sobre comunicación comunicación es creación de comprensión hablando con otro haga más preguntas y menos afirmaciones sólo hable cuando esté preparado divulgue siempre noticias positivas mire a los ojos de quien dialoga con usted recuerde que quien habla bien habla poco no se niegue a hablar en público y si quiere aprender a hablar en público ya sabe quién le enseña bueno un gran abrazo oiga cada vez que yo leo un artículo que me gusta y que leo de comienzo hasta el final digo oiga cómo es de bueno compartir estos artículos que dejan alguna enseñanza con los oyentes de una voz en el camino que dirige el maestro ley martín porque la intención de esta columna es agregar valor y me encontré un artículo de juliana lópez que escribe luisa mercado sobre la vida en la cárcel de esta modelo quien está presa en china la modelo se llama juliana lópez la periodista del diario del tiempo se llama luisa mercado pero el artículo deja unas enseñanzas muy importantes dice así la modelo presentadora y futbolista aficionada juliana lópez fue capturada el 18 de julio del 2015 en el aeropuerto de wanzhou en china por intentar ingresar a ese país 610 gramos de cocaína escondidos en un computador portátil querida reina el error de su vida la paisa con tan sólo 22 años pasó de ser presentadora de un programa musical de un canal regional a enfrentar una condena de 15 años de cárcel por tráfico de drogas y a vivir en la prisión de mujeres de wanzhou el periódico chino namfang daily el diario oficial del partido comunista de china explicó en ese entonces que lópez admitió el delito y argumentó que había transportado la droga a petición de un amigo a quien frente a la corte identificó como sergio qué tal el amigo sergio qué tal el amigo sergio y a lo mejor el amigo sergio por allá en una finca disfrutando de su dinero pero cómo es que este amigo sergio le dice esta niña lleve cocaína para la china antes no la condenaron a muerte lleve cocaína para la china que eso no pasa nada y esta niña dijo pues bueno venga a vez la llevo desde entonces el desasosiego inundó a la familia de juliana a punto de que su madre nubia zarrásola decidió dejar todo lo que tenía en colombia irse a vivir a china para estar cerca de su única hija tras pocos meses de la captura para nubia llegar a china y empezar una nueva vida a más de 15 mil kilómetros de distancia de su familia y con una hija en la cárcel no ha sido fácil queridos amigos yo leo esto porque usted no puede incurrir en el error de transportar cocaína a ninguna parte del mundo así se lo pida a sergio ramiro o la mamá son personas que desgraciadamente quieren el dinero fácil y terminan en unos problemas que desgraciadamente afectan a toda la familia y la familia que culpa tiene y los amigos que culpa tienen fue un error de esta niña dios quiera que le sirva continúa la información dio con un señor muy querido que la albergó en su casa ella se quedó ahí por un año es la mamá no ahora ella paga su vivienda aparte trabaja y le lleva una cuota mensual a juliana cuenta una familiar cercana quien pidió no revelar su nombre a pesar de que nubia vive en el mismo país de su hija sólo puede verla una vez al mes durante media hora un grueso vídeo separa esas visitas que pueden durar hasta una hora si juliana obtiene puntos positivos por su comportamiento y por su buen trabajo las cárceles en la china son duras y en otros países son duros no es como a tanto delincuente y tanto corrupto en colombia que lo mandan o le dan casa por cárcel una casa de 300 metros por cárcel o los mandan a un hotel por cárcel al hilton por cárcel juliana lópez trabajaba también como modelo antes de ser detenida aunque están a centímetros de distancia no hay espacio para abrazos ni besos su padre carlos mario lópez también ha podido verla la última vez que la visitó fue el 18 de mayo del año pasado la vi después de tres largos años me dieron ganas de romper el vídeo sacarla de allá y abrazarla me decía que está muy bien que la perdonara aunque no hay nada que perdonarle mi llanto fue mucho pero yo le decía que lloraba era de felicidad de verla le contó al periódico el tiempo el padre con voz entrecortada uno uno debe entender el sufrimiento de este señor y el sufrimiento de la madre los amigos de las hermanas por el error que cometió esta muchachita dios mío como se le ocurre llevar cocaína entre un computador para la china antes no la condenaron a muerte como decimos en colombia la sacó barata ese día los guardianes no dejaban de tomarles fotos a carlos mario y a nubia aunque a ellos les pareció extraño no pusieron resistencia minutos después el cónsul que los acompañaba les dijo que lo hacían porque era la primera vez que papá y mamá visitaban desde colombia a una niña presa ese día ellos tenían puesta una camiseta blanca con letras rojas con las palabras mamá de juliana papá de juliana y al respaldo estaba ese mismo mensaje pero en chino a través de ese vídeo los lazos con su familia se han fortalecido su tío político y su tía la han visitado su madre no pierde oportunidad para reconfortarla darle consejos amor y dinero pues todo lo tiene que comprar allá adentro cuenta su familia desde entonces nubia se ha convertido en un puente para muchas familias colombianas que quieren mandarle revistas libros o dinero a sus hijos presos su madre regresa cada año al país y se queda un mes para renovar la visa y visitar a su familia corriendo el riesgo de que al siguiente año no se la renueven pero a ella no le gusta imaginarse ese escenario cuenta carlos mario ella dice hay si a mí me quitan la visa me matan esto es más duro de lo que pensé los primeros meses en la cárcel fueron muy difíciles para la modelo juliana eran frecuentes las lágrimas y la depresión esto es más duro de lo que pensé así que oren oren mucho por mí por favor escribió juliana en una de las cartas que le envió a su familia en 2016 sin embargo su familia cuenta que ella no ha sido una mujer derrotada y por el contrario ha tenido una actitud guerrera me está tocando vivir esto entonces vivámoslo y gocemos lo que estamos haciendo acá cuenta su pariente según lo que le ha dicho juliana después de cuatro años juliana se ha ido acostumbrando no ha perdido su sonrisa es bullosa dicharachera habladora ella es un personaje ella en china relata su padre cuando la noche llega a colombia y el día empieza en china juliana se despierta en su celda compartida alrededor de las siete de la mañana desayuna y va a trabajar a la fábrica donde construye motores de ventiladores y secadores oiga esta niña está trabajando en china la felicito porque las cárceles colombianas ojalá que las personas trabajaran para sacar la mente de la cárcel y para que el día que salgan salgan sabiendo hacer algo y no convertidos en delincuentes peores a los que entraron continúa la información al medio día almuerza y continúa trabajando a pesar de que las jornadas son agotadoras desde hace dos años realiza su labor con mayor empeño pues le pagan y aun cuando no es un monto muy alto así puede comprar sus cosas gracias a su trabajo el 21 de diciembre del año pasado recibió ocho meses de reducción de la condena por lo cual saldría libre el 17 de noviembre del 2029 a sus 36 años y aspira a seguir reduciéndola en junio de 2020 por ley tiene derecho a aplicar a una reducción cada año y la reducción máxima puede ser de nueve meses no es cada año sino cada año y medio cada año y medio le pueden rebajar nueve meses si trabaja y si se porta bien ya ha hecho sufrir mucho a su familia ojalá que se porte bien en este tiempo juliana también ha perfeccionado el inglés y ha estudiado francés y mandarín que ya domina bueno por lo menos se está estudiando también trabaja y estudia es una niña buena que se equivocó porque sergio le dijo lleve cocaína para china que eso es fácil mi amor el domingo es el día de descanso puede ver televisión o leer en un patio todas las acciones tienen consecuencias no se le olvide todas las acciones tienen consecuencias que pueden ser consecuencias buenas si son acciones buenas y consecuencias malas si son acciones muy malas así es de que tenga mucho cuidado la última vez que Carlos Mario vio a su hija en Colombia fue el 13 de julio del 2015 ese día conversé con ella y me invitaba a comer un cono yo ya tenía el dinero para pagar su último semestre porque a ella le faltaba un semestre para graduarse de contaduría en la San Buenaventura de Bello Antioquia este es el último recuerdo que tiene su padre de Juliana en el país desde entonces se extraña todo de su hija ya no duerme tranquilo no hay un minuto en el que yo no piense en ella me acuesto pensando en ella me levanto pensando en ella pienso si mi niña ya desayunaría si ya comió o si durmió o si está trabajando a veces confunde los sábados con los domingos porque los domingos en China es cuando Juliana puede llamarlo otras veces cuestiona lo que pasó me levanto diciendo por qué hizo esto ella no tenía necesidad de nada a veces me siento derrotado Juliana por qué se dejó meter en este mundo a ella no le faltaba nada acá en Colombia tenía todo no sé se dejó engañar le propusieron cosas que pensaba que eran fáciles cada mes Juliana le hace una llamada a su tía y al mes siguiente a su papá son 10 minutos en los cuales los amigos de Juliana también se reúnen para hablar con ella para nosotros es una fiesta el día en el que ella llama porque nos reunimos y siente la voz de todos si le decimos Juli fuerza Juli te estamos esperando dale con todo cuenta su padre a su padre le pregunta por su salud y hablan de sus compañeras de prisión esos 10 minutos que se pasan volando con las cartas y mensajes que le envían a través del consulado y le escriben en su grupo de facebook su familia y amigos le demuestran su cariño eso es lo que a ella le hace ser fuerte allá dicen sus familiares una de las fechas que más celebran es su cumpleaños que será el 13 de junio aquí en Colombia ese día se reúnen muchos amigos de ella en la universidad y le mandan carta sus compañeros y su cumpleaños son una fiesta acá en Colombia le hacen una misa y brindan pensando en la niña cuenta su padre junto a su cumpleaños navidad es otra de las fechas que Juliana más extraña el 25 de diciembre le celebran la navidad en la cárcel a las colombianas les dan algún chocolate y el consulado le lleva un regalo pero obviamente y extraña la natilla y los buñuelos a pesar de lo duro que es trabajar en una cárcel en China su padre cuenta que Juliana está muy amañada de hecho dice que no quiere pagar su pena en una cárcel colombiana ella quiere pagar el delito que hizo allá ella dice si por mí fuera yo me quedaría acá nosotros hemos pensado que el día en el que Juliana salga no llegue al país por seguridad porque detrás de la droga se mueve mucha gente concluye su familia oiga estos traficantes el daño que le hacen a la gente según la información de la cancillería actualmente hay 219 colombianos privados de la libertad en China en Beijing hay 18 privados de la libertad por narcotráfico en Guangzhou hay 54, 32 por narcotráfico 14 por trata de personas y 2 por delitos migratorios y 2 por hurto se van a robar a China y hay 1 por conducción temeraria en Shanghai hay 8, 7 por narcotráfico y 1 por estafa y en Hong Kong hay 139, 122 por narcotráfico y 17 por hurto querido amigo y querida amiga si usted está pensando en llevar cocaína para China o para cualquier lugar del mundo reflexione sobre la situación de esta modelo por favor y dedíquese más bien a estudiar o búsquese un trabajo puede que gane menos pero vive tranquilo y sobre todo vive en libertad la tranquilidad ni la libertad hay plata con que pagarla a quien desea un resumen de mi libro con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com me refiero a mi libro de Así se habla en público mi whatsapp 322 218 7567 desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa